Muy bien, 24 grados es la temperatura actual en Resistencia y Corrientes, pero hoy fue una jornada de lluvia y vamos a repasar los datos que nos aporta la policía de la provincia de Chaco. Resistencia 43 milímetros, Puerto Tirol 17 milímetros, Macallé 16, Colonia Benítez 29, Margarita Belén 28 milímetros y la isla del Cerrito 26 milímetros. Vamos a pasar a las siguientes localidades, esto es hasta las 5 de la tarde y creo que después no llovió más. No, después ya no llovió más. En Las Palmas se ha registrado 12 milímetros hasta las 17 horas, en Puerto Bermejo 59 milímetros, General Vedia reportó 43 milímetros, Cotelay 58 milímetros, Charaday 83 y Barranqueras 43 milímetros. Muy bien, nos vamos a ir hacia un poco más al centro, ¿no? Excepto Vilelas 31 milímetros, San Espeña 22 milímetros, Presidencia de la Plaza 33 milímetros, Machagay 27, Quitilipi 26 y hacia más al sudoeste 13 milímetros en Villa Ángela. Y nos quedamos en la zona del sudoeste, en Coronel Durati 25 milímetros, San Bernardo 45 milímetros, Villa Bertet 79 milímetros, Santa Silvina 49 milímetros, es la precipitación hasta las 17 horas, Chorotis reportó 30 milímetros y Charata 23 milímetros. Y por último, repasamos en la localidad Corzuela 39 milímetros, Las Breñas 58, General San Martín 75 milímetros, Ciervo Petizo 50 milímetros, Las Garcitas 55 milímetros, Presidencia Roca 62 milímetros y Selva Río de Oro, creo que es la localidad con mayor registro, ¿no? 122 milímetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!